Hay que promover el valor más poderoso y el instrumento más poderoso para el progreso de los países, que es la libertad, la creatividad, la imaginación, la capacidad de innovar y emprender de los chilenos. El actual gobierno, en lugar de promoverla, la asfixia. Y por eso Chile se estanca. Si usted promoviese esos valores que viven en el alma de los chilenos, Chile nuevamente despegaría y podía alzar el vuelo hacia el progreso, hacia el desarrollo de todos. Y por eso hoy le quiero contar una cosa. Muchas veces se dice que la derecha es buena para hacer crecer el país y que la izquierda es buena para preocuparse de las desigualdades. Yo quiero recordarle, durante nuestro gobierno, Chile creció más que cualquier otro gobierno durante los últimos tiempos y redujo la pobreza a la mitad y las desigualdades significativamente. Y por tanto no es cierto que hay que escoger entre crecimiento e igualdad. Son dos cosas que se complementan, que se nutren mutuamente.